de entrada el número 3 que también es una serpiente que mencionaste es ni más ni menos que la Black Mamba la Black Mamba es el lugar número 3 que esta es de me parece que es de África, es africana es africana, es correcto y también tiene una fama de que es muy agresiva de que si te ataca te persigue no sé cuántos metros y tiene esa idea de que es una serpiente pues muy muy violenta por así decirlo con los agresores pero hay que también aquí hacer un señalamiento de que no que es medianamente cierto porque también he visto videos he visto fuentes información o documentación de gente que ha hecho ese experimento y la Mamba muchas veces pasa de ellos o si los ataca pero no los persigue por una buena distancia podría ser un mito no, sería bueno para hacer un video sobre mitos mitos comunes aquí en México hay muchos mitos comunes sobre serpientes bastante bastante es más con el cincuate oye sí eso es buena idea salen siempre buenas ideas contigo bueno vamos a leerle lo de la Black Mamba y dice que puede haber alcanzado la fama de la subcultura gracias a las películas de Kill Bill y el jugador de baloncesto superestrella de Los Ángeles Kobe Bryant que en paz descanse pero también es una de las serpientes más venenosas del mundo una Mamba negra adulta lleva suficiente veneno para matar hasta 10 personas y siempre muerde varias veces debido a esto la víctima generalmente tiene menos de media hora para recibir tratamiento las Mamba negras son comunes en los bosques de África Oriental y Meridional así que si se te ocurre viajar a uno de estos lugares pregúntale a los lugareños si te puedes encontrar con alguna y sí también aquí el problema de las Mamba negras es que la mortalidad radica en que normalmente las encuentras en lugares muy apartados ahora sí que de la civilización humana si estás en un bosque de ese tipo pues los hospitales están lejos hay unos que están a 45 minutos y bien te va o incluso más lejos o sea que el problema principal de estas serpientes cuando una te muerde no es en tanto pues sí puede ser la letalidad del veneno pero también es las horas o el tiempo que va a pasar hasta que te atiendan es el problema y es un veneno neurotóxico incluso hay animales que se la comen como los no sé me parece que los suricatas o las mangostas están preparadas contra ese veneno y son capaces de sobrevivir a la mordedura de una Mamba negra porque hay videos también hay en youtube de ese tipo de animales cazando mambas negras y dices mis respetos para ese tipo de mamíferos y controlan la población exactamente es un balance porque muchas veces hablamos de que mata este animal porque es una plaga pero uno no sabe si esa plaga puede controlar una población más dañina o más nociva para las actividades humanas de una comunidad exacto y bueno aquí ese fue el caso de la Mamba negra la Black Mamba bien bien vamos con la siguiente y esta es de las de las consentidas acá de este canal con las que empezamos aquí los videos para aquellos que sean nuevos suscriptores del canal que les doy la bienvenida con estos tipo de serpientes un servidor básicamente empezó este canal y que es la serpiente cascabel de espalda de diamante del este ahí está y a que no saben de dónde son la mayoría de las cascabeles o la mayor parte de las especies tienen distribución aquí en México es el país es la cuna se puede decir de las serpientes de cascabel así que son como una especie de orgullo nacional y pues aquí tenía que aparecer y dice la serpiente cascabel de espalda diamante del este es la serpiente venenosa más grande de América del Norte puede crecer hasta 8 pies de largo y tiene un distintivo patrón de diamante gris negro y tostado a lo largo de su cuerpo generalmente la serpiente cascabel de espalda de diamante del este no es agresiva y solo muerde cuando se provoca de manera significativa esto es muy importante que lo mencionen aquí estos cuates que escribieron el artículo porque muchas personas erróneamente tienen la idea de que de que estos animales te van a atacar por gusto o porque te acerques a ellos ya luego te van a tirar la mordida lo que busca una serpiente cascabel aquí lo digo por experiencia es evadir a un a un ser humano o un animal que vean que son de dimensiones mucho más grandes que estas y pues buscan darte la vuelta no te van a buscar atacar porque su veneno es muy valioso para ellas y veneno ahora sí que veneno que usan es un veneno que va a tardar en reponerse un cartucho quemado exactamente y va a ser un cartucho quemado sin utilidad porque pues pueden matar al animal pero luego cómo se lo van a comer o sea cómo se van a comer un animal un perro un humano es verdad no están adaptadas a su sistema digestivo su sistema aunque la mandíbula la puedan dislocar no pueden dislocarla como para imagínate la cabeza de este servidor para engullir exactamente en una serpiente cascabel pues estabas mencionando que era la serpiente bueno la crotalus o la cascabel más grande ajá ocho pies de largo tiene o sea vienen siendo como dos metros o más más sí un poquito más de los dos metros sí dos metros y medio ponle ajá algo así son de las más grandes las de dos metros y medio de las cascabeles imagínate no yo creo que se impone te la encuentras y se impone pues está más o menos un poco menos del tamaño de la de la serpiente para tomarla como referencia de la que tiene aquí Valdés la que tiene bichos Valdés tiene una serpiente de dos cuarenta y uno dos cuarenta pues una una serpiente de esta especie adulta pues se queda un poquito corta pero sí sí le da sí rivaliza con el tamaño de la de la pitón reticular nominal fase nominal que tiene el buen Valdés saludos a Valdés saludote y dice sin embargo tiene un veneno potente que puede causar sangrado significativo dolor y en algunos casos la muerte si no se trata de la de si no se trata de la picadura pero aquí hay que resaltar hay que poner énfasis en que estas serpientes es muy raro que maten a un ser humano al menos un adulto ¿por qué? porque en organismos grandes el veneno pues muchas veces la sangre misma se tiene una capacidad de purificarse con el hígado y todos esos órganos ajá más bien los riñones muchas gracias por la corrección y ayudan a a liberar las toxinas del veneno lo importante aquí es que cuando te muerda una una de este tipo de animales que también voy a hacer un video sobre qué hacer en caso de mordeduras de cascabel mucho contenido yo te tengo una pregunta una teoría una hipótesis ¿tú crees que el cuerpo humano genere tolerancia al veneno después de sufrir varias exposiciones? pues desarrolla una cierta inmunidad o sea si hay una cierta tolerancia a las mordeduras después de varios ya bueno también tiene que ser alguien que se vea muy desafortunado si aparte bueno hay gente que puede hacer experimentos de hecho yo también tenía la idea loca de irme inyectando veneno no sé tantos días para desarrollar una especie de ser el chico serpiente o algo así pero ya tenemos al niño no pío va a ser el chico tóxico el chico cascabel crótalus el chico crótalus ándale y bueno aquí habla más que bueno aquí habla de la fotografía que también lo voy a poner aquí en el video cuando esté en la edición y que más con la magia de la edición chicos la magia de la edición y bueno esta es la serpiente más peligrosa del suroeste pero aquí no sé si la vayan a mencionar más adelante la serpiente más tóxica al menos de la zona donde trabajé yo no era esta serpiente era una crótalus la crótalus michelio micheli esa serpiente tiene la toxicidad mayor de los de entre los individuos que se estudiaron en aquella en aquel en aquel trabajo donde entró creo que entró dos tres individuos de este tipo entró la crótalus ruber que es la de cascabel la de diamante rojo y la crótalus atrox pero esa la más poderosa la más potente su veneno su letalidad fue la crótalus micheli esa se encuentra ya en en la península de california de california y parte del estado de de los estados de california nevada y me parece que incluso llega un poco a arizona una pequeña parte de esas animales muy al norte llegan a california pero están allá en el noroeste de la república mexicana en respecto a méxico y sur no de estados unidos exactamente el suroeste de los estados oeste oye te iba a preguntar me surgió la duda a ver si si la sabes por ahí yo había leído pero ya me surgió esta esta duda leí dos dos datillos que había 51 especies descritas y luego leí uno donde había noventa y tantas cuál sería el el verdadero si el vídeo te gustó por favor regálanos un buen like eso nos ayudaría en el canal también te pedimos que te suscribas que es gratis y active la campanita para esta y más notificaciones muchas gracias hasta la próxima amigos